El objetivo original se planteó cómo generar contenido periodístico multimedial pensado específicamente para el soporte web sobre temas sociales de interés para la comunidad. A partir de esa premisa, a partir de ese primer objetivo, se desarrollaron desde el año 2008 una serie de documedias y finalmente la última producción que fue la que lanzamos este año, que es Calles Perdidas, que la pueden encontrar en esta url www.documedia.com.ar está el conjunto de producciones documentales que generamos desde la universidad, barra Calles Perdidas es la url específica de este proyecto. En esa estructura nosotros pensamos esta suerte de home o de acceso donde pusimos estos seis nodos que organizan el recorrido y que recuperan esas variables que nosotros encontrábamos muy presentes en las entrevistas y que encontrábamos muy presentes en las experiencias de los protagonistas del documental. Pero la producción siempre está intentando correr detrás de ese tiempo real o ese vivo periodístico a través de los medios digitales. Y eso es un nuevo límite temporal que nos hemos autoimpuesto en la práctica por diferentes razones. Seguramente hay muchas razones del tipo económico que priman para ese tipo de decisiones o ese tipo de prácticas en la rutina profesional. Un periodista que tiene que producir cerca de ocho noticias en un día, difícilmente pueda pensar esas noticias con la profundidad que merece poner la noticia o el hecho noticioso en relación al conjunto de causas y consecuencias que lo produjeron, al contexto en el que se está produciendo, como para comprender desde otro punto de vista la realidad social que estamos mostrando con las noticias. Y entonces las noticias que se producen en esas rutinas están pensadas más como píldoras fragmentarias de información que no se ponen en relación, que difícilmente consigan ponerse en relación en esos tiempos de producción o con esas pautas de producción periodística. Lo que permite el documental multimedia o lo que nos permite a nosotros el documental multimedia en el marco de que estamos produciendo contenidos periodísticos desde la universidad y no tenemos que lidiar con, por ejemplo, las necesidades económicas de vender un producto o de vender un medio o de conseguir X cantidad de clics o X cantidad de dinero en concepto de publicidad o ese tipo de problemas o de cuestiones que marcan la agenda de producción diaria de un medio, es ponerle una pausa a la vorágine de la producción periodística diaria, a la vorágine de la velocidad y a la vorágine del intentar acercarnos al tiempo real en la producción. Y cuando hacemos esa pausa y nos ponemos a pensar e intentamos investigar los temas más profundamente, las relaciones se hacen visibles mucho más rápidamente. Podemos poner estos nodos informativos, estas lexías que yo decía al principio, podemos ponerlos en relación y entonces intentar una profundización o una comprensión de la realidad que puede ser mucho más significativa que el simple hecho de registrar diariamente en un periódico, en un periódico papel o en un periódico digital donde muchas veces las prácticas se parecen el día a día o el hora a hora o el minuto a minuto de una noticia. Juan Carlos Camus hablaba de que los medios podían pensar, podían planificar y podían producir respuestas para segundos, respuestas para minutos, respuestas para horas, respuestas para días. Normalmente los medios producen respuestas de las primeras, respuestas para segundos, respuestas para minutos, respuestas rápidas, inmediatas, que procuran acercarse a ese tiempo real. Por lo general esas producciones se asocian más a la velocidad con la que circula la información en las redes sociales. El documental multimedia interactivo me parece a mí es la respuesta que podemos dar para las horas y para los días o quizás para los meses, porque requiere de otro tipo de trabajo, requiere de una planificación que lleva tiempo, requiere de una preproducción, de una producción que lleva mucho tiempo, requieren de tiempo de elaboración y también requieren de tiempo de consumo. Creo que en definitiva el sentido se sostiene del lado de los usuarios. A pesar de que nosotros intentamos desarrollar algunas propuestas narrativas que el usuario puede ir seleccionando y puede ir navegando según sus deseos, en definitiva siempre la totalidad del relato o la conclusión del relato va a quedar del lado de lo que los usuarios pueden conseguir o pueden significar de eso que nosotros les proponemos. Y entonces es una de las cosas que como productores o como autores de documental multimedia podemos explotar. Esta capacidad de que la obra no aparece como un producto cerrado o acabado sino que siempre se puede modificar, se puede agregar y se puede sumar sobre todo también aportes de nuestros usuarios o de nuestras audiencias. Es decir, que no solamente será la voz de los productores de la información sino que a la polifonía, al coro que mostraba antes le podemos sumar también la voz de los usuarios que pueden participar, que pueden aportar experiencias, que pueden aportar información que siempre se puede sumar a un contenido que no se ha cerrado.